El tentador Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Sus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Sus umbrales Jerusalén Dios está en su santuario Dios hace habitar unánime en su templo a sus hijos Él es quien da fuerza y poder a su pueblo Hermanos tengan todos buenas tardes Buenas tardes Padre Bueno estamos aquí en Barranquilla en la parroquia San Juan María Vianey Barrio Recreo Hoy ha sido un día muy lluvioso Está la tarde lluviosa Todavía está lloviendo Por si acaso hay problemas con la transmisión Mis compañeros aquí de batalla Pueden sentarse un momentico para que escuchen las Intenciones de la Santa Misa Bueno Hoy es el día segundo de las novenas de San Juan María Vianey Los que las han recibido por medio virtual La novena de hoy tiene la hermosa reflexión del Padre Julio Barza Tatis Que en paz descanse Nos regaló el año pasado Y por eso repetimos las novenas este año con los sacerdotes Hoy tenemos la dicha de escuchar al Padre Julio Dando su testimonio vocacional Hoy es el cumpleaños de mi querida hermana Serejudit Díaz Muñoz Doy gracias a Dios por su vida Por sus planes y proyectos Por todo el testimonio que nos ha dado como hermana mayor Acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Howard Herrera Monsalve A Howard lo felicita y lo encomienda en su oración toda su familia Al Señor de los Milagros y a Santa Marta Intención de la familia López Peña y Katia López Por cierto, estamos también ya cercanos a la fiesta de Santa Marta En dos o tres días Salud y prosperidad de Jesús Menco y de María Elena Menco Pronta recuperación de Don Rodolfo José De Don Ítalo y de Clary Cerda Fernández Salud de Carlos Torres Salud del joven Libardo Enrique Morelo Morelo Intenciones laborales de Daniel Fernández Soto al Espíritu Santo Al Salvador Corazón de Jesús y de María La protección de la familia Costa Don Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia Y las intenciones de Julián y Carolina La salud y recuperación de Don Marco José Ahumada Sandoval Las intenciones de su hijo Camilo Ahumada Sergé Y de Doña Fabiola, la madre de esta familia Salud de Julio Domene De Lucila Rojas De Paola Zuleta De Jaime Martelo De Roberto Martínez Y de Don Javier Osvaldo Intenciones de salud Salud de Doña Judía Ester y su familia Salud de Clara Inés García Rodríguez y su familia Salud de Julio César Erazo Romero Planes y proyectos de Laura Camila Castillo García De Iván Leonardo Celda García De Franci Garzón y Daniela Rodríguez La protección para el doctor Jorge Coromán Salud para María Eugenia Para Lesbi Y Lilia La salud para Mariluz Guzmán Oro también por todos los benefactores Bienhechores y amigos de esta comunidad parroquial Hermanos difuntos Doña Arelis Medina Pérez Llega hoy a sus ocho días de fallecida Margot Linero de Martínez También llega a sus ocho días de fallecida El día de hoy Galo Sergio Bustillo Gilberto Cerda Melba de Jiménez Iván Jiménez Zuleta Carlina Fontalbo Altamar Olga Delgado Alfonso Nicolás Javier Molina de la Hoz Jorge Zagar Adames Henry Canedo Acosta José Antonio Name Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Y Alfonso Acosta Vendez Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo Con estas intenciones de oración Damos inicio a este encuentro con Dios en la Eucaristía En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre, de Dios Hijo Jesucristo, de Dios Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con su Espíritu Al Señor que es compasión y ternura Al Señor que es misericordia Pidamos en la gracia del perdón Señor, ten misericordia en nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Danos tu salvación Dios que es todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve un día a su lado a la vida eterna Amén Señor, 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 oh Señor, ten piedad Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad Oremos Oh Dios protector de los que en ti esperan Sin ti nada es fuerte ni santo Multiplica sobre nosotros tu misericordia Para que gobernados y conducidos por ti De tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros Que alcancemos con mayor plenitud los eternos del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor En su palabra Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento Y la llamó tienda del encuentro El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas Mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda Mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda Se levantaba y se posternaba Cada uno a la entrada de su tienda El Señor hablaba con Moisés cara a cara Como habla un hombre con un amigo Después él volvía al campamento Mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda Y Moisés pronunció el nombre del Señor El Señor pasó ante él proclamando Señor, Señor Dios compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia y lealtad Misericordioso hasta la milésima generación Que perdona culpa, delito y pecado Pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos Hasta la tercera y cuarta generación Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra Y le dijo Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros Aunque ese es un pueblo de serviz dura Perdona nuestras culpas y pecados Y tómanos como heredad tuya Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días Con sus cuarenta noches No comió pan ni bebió agua Y escribió en las tablas las cláusulas del pacto Los diez mandamientos Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No está siempre acusando Ni guarda rencor perpetuo El Señor es compasivo y misericordioso No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Como se levanta el cielo sobre la tierra Se levanta su bondad sobre sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura por sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya La semilla es la palabra de Dios El sembrador es Cristo Quien lo encuentra vive para siempre Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa Los discípulos se le acercaron a decirle Aclaranos la palabra de la cizaña en el campo Él les contestó El que siembra buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo Las buenas semillas son los ciudadanos del reino Las cizañas son los partidarios del maligno El enemigo que siembra las Es el diablo La cosecha es el fin del mundo Y los cegadores son los ángeles Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema Así será el fin del tiempo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados Y los arrojarán al orden encendido Allí será el llanto y el rechinal de dientes Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos para oír que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos Espíritu Santo Ilumínanos y santifícanos La Sagrada Escritura hay que saberla leer como con cuidado Y con dedicación y con delicadeza Y con, no sé si la palabra aplique, como con maña Porque por ejemplo De algunas películas La Cazadora es la Arca Perdida Entonces en la película se supone que como el arca tiene los diez mandamientos que escribió Dios Eso tiene un Una parte mágica y no sé, unas cosas de esas Si esa gente hubiese leído la Biblia se daría cuenta que las tablas que están dentro del arca de alianza no las escribió Dios Las escribió Moisés Porque las que escribió Dios allá en el Sinaí Moisés cuando bajó con ellas y vio al pueblo que estaba adorando al becerro de oro Las hizo añicos Y ahora en Guajiro las esmigajó Las partió en pedacitos, las tiró y las partió Y hoy vimos como Moisés Ya un poco más calmadito Se le pasó esa furia que tenía Se metió en el tabernáculo Aquí la traducción dice tienda Pero para nosotros una tienda donde venden cosas Bueno, una tienda significa una carpa, un tabernáculo Una casa de lona Hecha de tela de lona Allí en ese tabernáculo se metió Y ahí duró otros cuarenta días Y ahí sí las escribió él Entonces las tablas que el pueblo de Israel conservó no eran escritura de Dios Escritura de Moisés Pero Dios las mandó Dios las dictó, Dios se las dijo Esos son detalles Aquí uno sabe que entonces esas tablas Ya las escribió en el campamento No fue las que recibió allá Alguna persona dirá Alguna película diciendo Cazadores de los pedacitos de la tabla de diez mandamientos Irán a buscar por ahí donde quedaron tiradas Los pedacitos Bueno Esa es una cosa Lo otro segundo Es Que el Señor siempre Va a cumplir su palabra Pero nosotros nos quedamos con la palabra de Dios De pronto No lo que más nos conviene Sino como que lo que más nos asusta Esa experiencia de Dios pasar delante de un profeta De Dios pasar delante de una persona Y que cuando pasa Dios Pasa una cosa increíble Cuando pasa Dios Lo que la persona ve es algo que oye No sé si se han dado cuenta Dios pasó delante de Moisés Y lo que Moisés vio fue lo que oyó No dice que vio Pasó delante de él Y vio que Dios decía Ya ve, ya ve O sea Señor, Señor Que es misericordioso por mil generaciones Hasta la milésima generación Premia la bondad y la fidelidad de una persona Por mil generaciones más adelante Y esa parte de uno no la oye Pero donde dice Pero castiga la iniquidad de los padres en los hijos Hasta los nietos y bisnietos La gente se dice Pero por qué Pero por qué tiene la culpa el peladito Que papá haya sido así Vea si el Señor Premia por mil generaciones En esas generaciones premiadas por mil Están metidos los tres o cuatro generaciones Que iba supuestamente a castigar Digamos así Ahora la revelación es pedagógica Y es pedagógica significa que Dios tiene una palabra para el hombre De acuerdo al proceso que el hombre va llevando también Y se va desarrollando la humanidad misma Y en la época de los profetas El Señor dice una cosa que es contraria a esto Dice No se dirá más en Israel Que los padres comieron las uvas agrias Y los hijos nacieron con la cara arrugada Así dice No se dirá más eso Cada quien vivirá o morirá Por su La vida que lleve El padre que es piadoso Y tiene el hijo impío Pues el hijo impío por su impiedad morirá O lo contrario Dios después cambia eso Y dice una cosa diferente Pero con todo y eso aquí El Señor te está mostrando a ti Lo incomparable de su misericordia Imagínense Si una generación y otra generación Una generación son 40 años Mil Por 40 40 mil años Si usted De 40 mil años para atrás Tuvo ya un Reque de tataray Tatarabuelo bueno Usted Siéntase cobijado Por esa misericordia de Dios 40 mil generaciones 40 mil años Perdón Mil generaciones Lógicamente Esto es una forma de hablar De la Sagrada Escritura Pero ahí lo dice así Por mil generaciones Y la gente lo que quiere Andar buscando ahora Y eso si no está bien Que pena decirlo Pero no está bien Es que las personas Últimamente andan buscando Sobre quien proyectar Su responsabilidad Para quitársela encima Entonces yo soy Mala clase Y me gusta lo ajeno Porque es que yo Tuvo una abuelita Y esa abuelita Te voy a empezar a rezar por ella Para que Dios La cure Intergeneracionalmente Y entonces yo me deje De estar haciendo Robando las cosas Que me robó Usted Déjese de robar las cosas Y punto La respuesta La responsabilidad es suya No que es que yo Soy así Porque en mis antepasados Había una señora O un señor Que era así Que era así Y por eso yo salía así Uno tiene sus genes Y tiene sus inclinaciones Y tiene Sus preferencias Y tiene sus gustos Y tiene su ADN Tiene todo lo que usted quiera Pero la decisión De las acciones Que usted Hace en la vida Es suya Es suya La decisión De la acción Usted puede estar Más inclinado a esto Más inclinado a los otros Como dice La palabra Proclive Es decir Que uno como que Se tiende a Torcer Para una parte Peor que para otra Y eso se llaman Tentaciones capitales Y se llama La Debilidad más fuerte Que usted tiene Todo eso está ahí Pero la decisión De actuar O dejar de actuar Es suya Es suya Y no es más nadie Porque eso se llama La voluntad Es suya Y cuando usted actúa Con voluntad Con libertad Usted responde Por sus acciones No es el abuelita Que ya era O el abuelito Que hay acá Que no sé de cosas Que anda buscando Y que Sanación intergeneracional Porque es que El hijo mío Me salió así Todo torcido Y eso es porque El bisabuelo No, eso es porque Está torcido a él Enderecelo Y pongo de manos De Dios Porque el Señor Nunca ha dicho En la vida Que nuestro libre Albedrío No exista Y nos hizo a todos Para que podamos decidir Así que vamos A cobijarnos Por esas Mil Generaciones De misericordia Que Dios tiene Con nosotros Si usted se siente Hermano de Cristo Si usted se siente Hijo de María Por ejemplo Ahí vamos mejor Nosotros los creyentes Los cristianos católicos Que los protestantes Porque si somos hijos De María Y María es justa Y María es inmaculada Y María es bendita María la escogió Dos formas de su hijo Todavía no van Mil generaciones De los hijos de María Y yo estoy metido ahí Quiere decir que Voy bien Voy cobijado Por esa misericordia De Dios Ahora usted Si se preocupa Porque en su casa Hay mucha impiedad En su casa Hay mucha maldad Pues si preocupe Se por eso Y preocupe Se por limpiar Su hogar Y trate de que Esa maldad Salga de ahí Y saque Ese pecado Que los está destruyendo Hágalo Tampoco estoy diciendo Que no importa Que en nuestra casa Este el pecado Rondando No Si importa mucho Y hay que quitarlo Y hay que sacarlo Y hay que combatirlo Pero cada quien Asumiendo su rol Asumiendo Su responsabilidad Asumiendo Sus ganas De echarlo Para afuera Pidámosle En estos días De su santa novena A San Juan María Vianey Que bastante Que tuvo que Luchar contra el pecado Que no solamente Estuvo en Ars Sino Que lo rondó Y lo sedujo Y lo estuvo Molestando toda su vida Hasta en la forma Personalizada Del enemigo Pero que lo supo vencer Que nosotros Seamos capaces De vencer el pecado Vencer la tentación No estarle dando Las culpas A otras personas Antepasados A no sé qué cosa A generaciones No sé qué Si no Usted responda Por usted Encomiéndese A Dios Conviértase Cada día Que es lo que tiene que hacer Como respuesta A la propuesta Del Evangelio Y verá Que junto a usted Si va a ser ese justo Del cual Mil generaciones En adelante Se beneficiarán Por la bondad Que Dios Tiene con usted Por el amor Que Dios Le tiene a usted Alabados En nombre del Señor Alabado sea Para siempre Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu misericordia es grande 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 Oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y toda su santa iglesia Recibe Señor Recibe Señor Recibe Señor los dones que por tu generosidad ofrecemos Y concedernos y concedernos que estos santos misterios por el poder de tu gracia santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Amén 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 Santo, Santo, Señor de gloria y malestar, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de Dios. Hosana, Hosana, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios. Santo eres de verdad, Señor, y eres tú la fuente de toda la santidad. Santo, santifique estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino. Le dio gracias con la legalidad de bendición, que pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza navidad eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación y te damos gracias, porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos, humildes, que sea el Espíritu Santo que nos congregue en la unidad, a los que vamos a participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Que bendigas, Padre, de tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Jesucristo Pablo y a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. Llévalos a la perfección de la caridad. Recuerda a tus hijos Llévalos, Arelis Medina Pérez, Margot Linero de Martínez, Galo Sergio Bustillo, Gilberto Cerda Melva de Jiménez, Iván Jiménez Zuleta, Carlina Fontalbo Altamar, Olga Delgado Alfonso, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Jorge Zagar Adames, Henry Canedo Acosta, José Antonio Name, Herodias Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Géneo Cielo Acosta, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendette, Luis Eduardo Díaz, Padre, Luis Eduardo Díaz, Hijo. A todos los fieles difuntos cuya feza lo tú conociste, admíteros en la contemplación amorosa de tu rostro en el cielo y Llévalos un día a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos en esta tierra. Ten misericordia de la vida y cumpleaños de Cerejudí Díaz Muñoz y de Howard Herrera Monsalve. Ten misericordia de todos los que se encomiendan a nuestra oración eucarística, a todos los oferentes de la Eucaristía, especialmente los enfermitos, para que le devuelvas la salud. Recibe la acción de gracias de todos los que hemos sido escuchados en nuestras súplicas. Y así con María, la Virgen Bienaventurada, San José, su castro esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianey, y cuanto cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos como lo que somos, una sola y gran familia, a ese Padre Dios que tiene misericordia por mil generaciones de hijos. Así que con esa confianza digamos, Padre nuestro que estás en el cielo. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre bueno, y concédenos la paz, para que ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles y nos dices a nosotros, tus hermanos, la paz, les dejo mi paz, les doy. No veas pues nuestro pecado, sino nuestra fe, conforme a tu palabra, con senos, paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre Cristo Jesús esté con ustedes. Y con su espíritu. Cristo es nuestra paz, démonos la paz. Un vero de Dios que quitas el pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad De nosotros Y danos la paz En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el Codero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guardo esta alma para la eternidad. Amén. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. También ya va a la... Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Amén. 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 Este don que tu amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Dada la bendición, vamos a hacer aquí presencialmente el segundo día de la novena de San Juan María Vianey. Los que no lo han hecho virtual pueden hacerla con nosotros en este momento. Con el auxilio de María Santísima, en esta Madre Amorosa del Cielo, permanecemos en la paz del Señor. Debo gracias a Dios. Novena, en honor a San Juan María Vianey, Santo Cura de Ars. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, que por tu infinita misericordia y bajo la acción del Espíritu Santo, quisiste que tu Hijo Jesucristo fundara la iglesia para propagar tu reino, y has querido colocar cabezas visibles entre nosotros para continuar la obra salvífica de tu Hijo. Concédenos, por los méritos del Santo Cura de Ars, gozar de muchos santos sacerdotes. Aumenta las vocaciones sacerdotales y laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio, para que siendo solo un rebaño bajo un solo pastor, alcancemos la vida eterna. Amén. Amén. Segundo día de la novena. Oración para todos los días. Completa confianza en Dios, San Juan María Vianey, cuánta confianza tenía la gente en sus oraciones. No podía abandonar su vieja rectoría o su humilde iglesia sin verse rodeado por almas implorantes que recurrían a él, al igual que hicieron al mismo Jesús durante su vida terrenal. El buen santo le daba esperanza con sus palabras, que estaban llenas de amor para Dios. Siempre confiaba enteramente en el corazón de Dios. Santo Cura de Ars, tenemos confianza en tu intercesión. Ruega por nosotros durante esta novena, y especialmente por tener una confianza filial y profunda en su providencia. Así como la esperanza de bienes divinos llena nuestros corazones, danos valor y ayúdanos a obedecer siempre los mandamientos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Aprendiste a amar por tu ardiente fe. Contra muchos obstáculos tuviste que luchar. Oh Gran Santo, discípulo del Padre, ayúdanos a una profunda fe por tu mediación alcanzada. La gente en tu oración confiaba, a ti acudían igual que a Jesús, con tus palabras llenas de amor los consolabas, y llenos de confianza cargaban con su cruz. El amor a Dios te hizo amar al prójimo, en tus predicas derramabas lágrimas de amor. Te sacrificaste a ti mismo, solo con el ánimo de imitar a Cristo, nuestro Redentor. Fuiste inflexible contra el pecado, pero amablemente acogías al pecador. Escucha hoy el confidente agobiado y alcanza ante Dios para nosotros su amor. Conocían la importancia de la reconciliación y su eficacia para la vida cristiana. La felicidad de almas arrepentidas en oración, colmaban en ti la fatiga y sed cotidianas. Jesús realmente presente en el Sagrario, era tu único consuelo, paz y alegría. Recibirlo y darlo en comunión a diario, era una fiesta de Eucaristía. De los párrocos patrono, incansable confesor, con ayunos y oraciones sometí al tentador. De los párrocos patrono, ataques del demonio te hicieron sufrir. Muchas veces te llevaron a la tristeza, pero salvar almas, no dejarlas morir. Fue el bálsamo que venció desconcertiente tibieza. Tu cuerpo radiante de modestia y pureza, a tanto predicaste virtudes sin igual. Te imploramos, nos pidas con presteza, paz, alegría y pureza angelical. De los párrocos patrono, incansable confesor, con ayunos y oraciones sometí al tentador. Tus restos reposan en un relicario, tu alma con Dios Padre está. Enseñanos a buscar la salvación a diario, y habitantes del cielo, la meta será. La iglesia entera reconoce tu grandeza. Párrocos sacerdotes, te eligen su patrono. Imitar tus virtudes, en especial humildad y pobreza. En cada hijo de tu parroquia, edifica tu trono. De los párrocos patrono, incansable confesor, con ayunos y oraciones sometí al tentador. Oración final. Oh, santo cura de Ars, que por tus grandes virtudes mereciste que la iglesia te elevara al honor de los altares y te declarara patrón de todo el cielo secular. Mira desde el cielo a esta porción de creyentes, para que estando a la altura de la misión, demos testimonios del Evangelio de Cristo. Intercede por la gracia que necesitamos cada uno de nosotros, y ruega al Padre Celestial que envíe muchos santos sacerdotes. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.